¡Gracias por ver el video! Y es importante hablar en tema de la seguridad, ¿cómo se encuentra por parte de la policía preventiva? Comisario González, ¿cómo están esos cordones de seguridad para esta tarde? Así es, nosotros tenemos como Policía Nacional, tenemos establecido un dispositivo de seguridad bastante importante a fin de garantizarle a toda la población y a las personas que vengan al estadio que pueden venir con toda la seguridad posible, ya que nosotros tenemos desplegados cuatro cordones de seguridad en el estadio y a los alrededores para garantizarle tanto a los futbolistas como a los aficionados que no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Cómo categorizan ustedes este partido de bajo perfil o siempre tiene que haber seguridad por cualquier cosa? Nosotros como Policía Nacional no podemos confiarnos, tomamos todas las medidas de seguridad para garantizarle a las personas que se desplacen hasta el estadio que podrán contar con la seguridad respectiva. Así mismo, en los alrededores del estadio, en la misma ciudad de Comayegua, tenemos desplazados elementos policiales a fin de garantizarle a todas las personas que puedan desplazarse con paz y tranquilidad y nosotros les estamos garantizando que va a haber mucha seguridad en este estadio. Ahora bien, las personas que vienen en vehículo, ¿cómo están los accesos a los parqueos? Nosotros tenemos algunos controles de seguridad por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ya las personas que han venido al estadio saben los lugares, ya conocen los lugares donde se estacionan los vehículos dentro del estadio. Así mismo, pues nosotros no creemos que haya una gran afluencia de vehículos en este lugar, pero ya tenemos contemplado cualquier medida de seguridad. ¿Qué le recomiendan ustedes a la población si va a traer menores en este lugar para que también estén llamados a la calma, comisario? Así es, nosotros sabemos que no habrá ningún tipo de incidencia, le garantizamos eso a la población. Nosotros tenemos ya un dispositivo de seguridad bastante importante. Le solicitamos a la población, una, que no vengan ingeridos de bebidas alcohólicas, que no traigan armas como ser navajas, cuchillos, cortaúñas, paraguas, todo ese tipo de instrumentos que pueden constituirse en armas, que no las traigan porque no se les permitirá el ingreso al estadio. Bueno, muchísimas gracias, comisario González, hablando con nosotros. A esta hora del mediodía estamos a pocas horas para que dé inicio a este partido futbolístico aquí en Comayagua y es importante también recomendar algunas medidas a las personas que vendrán en horas de la tarde. Pablo Gerardo, si usted no tiene consultas, retorno con usted. Gracias.